Hoy hablamos del paro de maestros, lo que falta ahora desarrollar es lo que va a suceder a partir de mañana. ¿Se acuerdan que hace cuánto? 10, 15 días como mucho, se había anunciado un paro de transportistas de carga y aquellos que conducen buses que llegan al interior del país, es decir, que brindan servicio interprovincial. Bueno, esto al final quedó en nada porque llegaron a un acuerdo a través de un diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ahora estamos hablando de una situación que ya no le compete directamente al Ministerio de Transportes, sino más bien a la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque son los choferes de buses, coasters, combis, no solamente de Lima, sino también de Callao, que van a pagar mañana porque le exigen justamente a la comuna el retiro de los vehículos piratas y además quieren denunciar la imposición de papeletas por parte justamente de los inspectores también de la Municipalidad de Lima. La medida está siendo respaldada, atención, no por una o dos empresas, por 180 que están agrupadas en tres diferentes gremios, pero que están todos de acuerdo en que ha llegado el momento de poner un alto a esto que ellos consideran injusto. Representan, por lo tanto, estas 180 empresas, el 80%, el 80% del transporte formal de la capital. Mañana realmente Lima y Callao va a ser un caos porque la gente se va a desesperar por ese micro, por ese bus, por esa coaster que los tiene que llevar a su lugar de trabajo. Desgraciadamente, claro, justos pagan por pecadores, pero aquí hay que decirlo, hay una voz de protesta que hace rato debió ser escuchada, pero parece que el alcalde de Lima no solamente es mudo, sino también sordo. Escuchemos a la gerente de transporte justamente de la Municipalidad de Lima que se pronunció al respecto. De persistir algún lugar en el que falte servicio, hemos hablado con las demás empresas para que saquen más unidades y también Pro Transporte, a través de los corredores complementarios, ha anunciado que van a salir desde las 5 de la mañana para garantizar la movilidad de los distintos usuarios. ¿Se ha llegado algún diálogo con los transportistas? Sí, mira, siempre estamos conversando con ellos, pero en algunos casos, al menos las empresas, los tres firmantes de la carta que nos ha llegado recién el 14, piden la nulidad total de las actas y eso es imposible porque tenemos actas, como bien lo han mostrado ya, que asuman una serie de importes bastante altos y corresponden a varias infracciones que en la práctica ellos están incurriendo y eso no es posible que pidan que todas se anulen, no es factible. Gracias. Gracias.